Las propuestas de estas tres gobernaciones, La Paz, Santa Cruz y Tarija, decían que los recursos de la coparticipación tributaria del 75% deberían ser redistribuidos. Las gobernaciones de los departamentos de La Paz, Tarija y Santa Cruz tienen observaciones al documento final de estatutos de autonomías en la distribución de recursos, por lo que el viceministerio del área les pidió presentar propuestas. Entonces, esos recursos de la coparticipación tributaria del 75% van a salud, educación, fuerzas armadas, policía y pensiones. Entonces nosotros le hemos preguntado de manera técnica dónde quieren ustedes afectar. Hasta ahora no nos han respondido. Para Hugo Siles, viceministro de Autonomías, es lógico que estas gobernaciones no hayan respondido con nuevas propuestas o alternativas a sus observaciones. Porque qué significaría modificar la coparticipación tributaria en salud, que haya menos médicos, qué significaría redistribuir la coparticipación tributaria en educación, que tendríamos que despedir maestros, qué significaría redistribuir la coparticipación tributaria en la policía, que haya menos policías. Entonces, es inviable y lo saben y por eso hemos demostrado técnicamente y está en el documento final. Importante mencionar que el documento final de los Estatutos de Autonomía se encuentran actualmente en etapa de revisión, donde podrían sufrir alguna modificación en caso estas tres gobernaciones puedan llegar a presentar de manera técnica otras alternativas para la redistribución de recursos.